Septiembre 20. Acercarse confiadamente al trono. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 16. Lectura adicional recomendada, Efesios 3, 11 al 21. La base para poder acercarse confiadamente a Dios es que su trono lleva inscrito un nuevo nombre gracia, que debiera recordarse cuando huyamos de la presencia de Dios, porque su gloria, cuando se contempla por sí sola, no puede producir otro efecto más que llenarnos la desesperación. Así de temible es su trono, para atajar la renuencia en nuestras mentes y librarla de todo temor y temblor. El apóstol adona el trono de Dios con la gracia. Lo acompaña con un nombre que puede atraerlo por medio de su luzura. Como si dijera, dado que Dios, por así decirlo, ha colocado en su trono el estandarte de la gracia y de su amor paternal hacia nosotros, no hay motivo alguno para que su majestad nos espante y nos aleje de él. El efecto que causa esto es que podamos invocar a Dios sin temor, dado que sabemos que es misericordioso hacia nosotros, porque cuando Cristo nos recibe bajo su protección y su salvaguarda, nos cubre con su bondad y la majestad de Dios que de otro modo sería terrible para nosotros, que queda sustituida por la gracia y el favor paterno. Esto lo hace, dice el apóstol, para que decidamos misericordia. No faltan razones para añadir esta garantía. Se hace para animar a quienes sienten la necesidad de misericordia, no sea que alguno se sienta abatido por la conciencia de su miseria y se cierren las puertas a sí mismo por medio de su propia renuencia. La expresión para alcanzar misericordia contiene la excesa verdad de que todos los que oren a Dios confiando en la defensa de Cristo recibirán misericordia con toda certidumbre. Por otro lado, el apóstol indirecta o implícitamente plantea una amenaza a todos los que no sigan este camino, al afirmar que Dios será implacable con ellos porque desestiman el único camino verdadero para reconciliarse con él. Meditación. Es bueno que se nos recuerde la sencilla, aunque fundamental, verdad de que no puede haber entrada al Padre, más que a través del Hijo. Un acercamiento confiado al trono sin el perdón obtenido por el Hijo no sería más que un suicidio absoluto. No encontraríamos misericordia ni gracia allí. Simplemente nos enfrentaríamos a una ira divina sin paliativos. ¿Acudes por medio de Jesucristo libremente y a diario al trono de gracia con todas tus necesidades para encontrar gracia y misericordia? Sec. 20. La desesperanza es la puerta para ti. Tienes que renunciar a ti mismo antes de que celebre la esperanza que es tuya en Jesucristo. Tendemos a darnos demasiado crédito. 1. Tendemos a atribuirnos demasiada justicia a nosotros mismos. 2. Tendemos a pensar que somos más sabios de lo que realmente somos. 3. Tendemos a jactarnos de que tenemos un buen carácter. 4. Tendemos a pensar que tenemos más paciencia de la que realmente tenemos. 5. Tendemos a pensar que somos perseverantes. 6. Tendemos a pensar que somos sumisos y obedientes. 6. Tendemos a pensar que somos más comprometidos con el reino de Dios de lo que realmente estamos. 7. Simplemente tendemos a vernos como más piadosos de lo que realmente somos. Aquí es donde está el problema con esta tendencia. Cuando te autodenominas justo, cuando te atribuyen más madurez de la que realmente tienes, 7. No buscas la gracia, que es tu única esperanza. 8. No creemos que devaluamos la gracia, pero eso es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos. 9. Debido a que acostumbramos, vemos a nosotros mismos y concluir que estamos bien espiritualmente. 10. No apreciamos ni estimamos la gracia, la cual es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte. 10. Verás, solo las personas que reconocen cuán profunda es su necesidad y quienes admiten que no tienen ninguna habilidad para saciar esa necesidad por sí mismos, 11. Puede entusiasmarse por la gracia que sacia todas sus necesidades espirituales. 11. Por otro lado, no nos gusta vernos como necesitados, así es que acostumbramos a minimizar nuestro pecado. 12. Tristemente, muchos de nosotros estamos más preocupados con los pecados de otros que con los nuestros. 13. Ponemos más atención en la necesidad espiritual de los demás que la nuestra. 14. Debido a que minimizamos nuestro pecado, pensamos que somos justos, no clamamos ni corremos a la transformadora y redentora gracia que es nuestra como hijos de Dios. 15. Mientras tengamos esperanza en nosotros, es decir, esperanza en nuestra habilidad para ser justos por nosotros mismos, no correremos hacia la gracia que es nuestra Jesucristo. 15. Es solamente cuando estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos que buscamos la redención que Dios nos ofrece. 16. Sí, realmente es verdad que la desesperanza es la puerta a la esperanza. 16. Verte a ti mismo como desesperanzado e incapaz en ti mismo inicia tu búsqueda por la gracia de Dios. 17. La verdad es que cada uno de nosotros damos evidencia diaria de nuestra necesidad continua de la gracia. 17. Simplemente no tenemos la habilidad para sobrevivir por nosotros mismos. 18. Aún estamos esperadamente necesitados de ayuda divina. 18. ¿Estás dispuesto a admitirlo y a correr hacia donde puedes encontrar la gracia? 18. Para profundizar y ser alentado, Hebreo 4, de 14 a 16. 18. 19.